Música Ando ausente del bien que adoré, apasionado por una mujer. Música Solo tomando disipo mis penas, con las copas llenas para adivagar. Música Que si lo hiciste de mala intención, o con el fin de hacerme parecer. Música Que no me miras rodeado de flores, ni nuevos amores me sabrán querer. Música 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 La despedida yo no se las doy, la despedida será esta canción. Música La despedida yo se las daré, cuando yo me vaya de esta población. Música 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 Música